¿Qué es lo que modificamos? Y también a tomar riesgos que habitualmente por ahí uno no toma Lógicamente estamos, ya lo he comentado, satisfechos por la respuesta que hemos tenido de los futbolistas, del grupo En líneas generales por los resultados creo que se han cumplido prácticamente todos los objetivos que teníamos Y somos conscientes que para mantenerse ahí o para mejorar esto hay que esforzarse igual o más de lo que lo hicieron hasta ahora Por eso hay que descansar bien ahora, hacer una buena pretemporada y tratar de encarar el semestre que viene con toda la ambición posible Por lo menos para mí, San Lorenzo es un gran club Que es un privilegio poder entrenar a este club Y por eso la predisposición que he tenido siempre para estar trabajando acá Y el club ha valorado muy bien y lo ha manifestado la forma de trabajar de nosotros Los jugadores han respondido con su actividad garantizando el rendimiento y garantizando el trabajo Y somos todos optimistas Pero lo que digo siempre Cuando se habla de una renovación o de la firma de un contrato precisamente lo que hay que hacer es firmar Quiero también destacar la labor de gente que por ahí no tiene exposición mediática Los jardineros, los utileros, el servicio médico Que todos han contribuido a que poco a poco vayamos mejorando lo que había con anterioridad Y que nos exijamos de cara al futuro seguir mejorando